Esta será parte de cuando me intentaron secuestrar. Ay, es que el tiempo dura muy poquito. Bueno, después de que se bajó ese muchacho, nosotros nos preocupamos aún más. ¿Por qué? Porque, o sea, nosotros estábamos en un andén y el muchacho estaba en el otro. O sea, había una gran diferencia, pero pues nosotros como que normal, súper normal. Porque, o sea, nosotros creo que íbamos a saber que nos iban a coger y nos iban a secuestrar, güey. ¡Qué miedo! Entonces, pues, resulta y acontece que la camioneta le empieza a perseguir a él. O sea, como que él iba mirando por donde nosotros nos íbamos metiendo y él se metía por ese lado para darle como una señal a la camioneta. ¿Sí me voy a explicar? Bueno. ¡El ca... ¡Gracias! 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 Gracias.